Sabe que yo soy el único que la pone a gozar en la habitación No me importa una mierda su vecino, por eso que siempre seré el único Cuando ella se me pone pa' mí, se olvida de todo y yo la hago feliz Su novio no existe mientras esté aquí, con ese pen baby eso es así El único que la hace gozar, el único que la sabe tratar En su novio nunca ella va a pensar, porque ser el único que le vaya a gustar Sabe que yo soy el único que la mata, nos bebemos el alcohol y nos fumamos la mata No puede la pasión de terminar en la cama, después tomar un violón y flotar solos en casa Cuando cae la noche me la llevo pa' la playa, nos vamos en un coche que tiene aparcado en casa Otra botella roce que se lleva y ya no para, temo que ella se choque pero muy espabilada Me tiene muy loco, ella puede con todo, todo le sabe a poco, ella quiere de todo Ella es como un demonio caído del cielo, no piensa en otro hombre que no sea yo Ella es muy espabilada cuando está conmigo, ella nunca dice nada, siempre va en silo Ella siempre se prepara para ir con estilo, ella se sube y se baja pa' que esté tranquilo Ella apaga la luce, así me seduce, se quita la ropa, mientras me louce Ella no tiene carne, pero ella conduce Está tan loca esa más que no vea lo que produce Sabe que yo soy el único que la mata Nos bebemos el alcohol y nos fumamos la mata No puede la pasión de terminar en la cama Después fumar un blon y flotar solo sin casa Cuando caiga noche me la llevo pa' la playa Nos vamos en un coche que tiene aparcado en casa Otra botella roce que se lleva ya no para Temo que ella se choque pero muy espabilada Y yo no puedo más Me produce algo por dentro que no puedo sacar Y no puedo más, y no puedo más, demasiado loca Ella nunca para, no vea como se toca Ella es una diabla, le beso la boca bajo las abananas Y siento que todo lo que hemos hecho le hemos sacado provecho Tú lo sabes desde que lo pienso Pero con tu inteligencia y tu manera de pensar me desconcentro Y pienso que todo lo que hemos hecho le hemos sacado provecho Tú lo sabes, bebé, es que lo siento Pero con tu inteligencia y tu manera de pensar me desconcentro Sabes que yo soy el único que la mata No bebemos el alcohol y no fumamos la mata No puede la pasión de terminar en la cama Después fumar de perfumar un blunt y flotar solo sin casa Cuando cae la noche me la llevo pa' la playa Ya nos vamos en el coche que tiene aparcado en casa Esa otra botella roce que se lleva ya no para Temo que ella se choque pero muy espabilada Sabes que yo soy el único Que la pone a gozar en la habitación No me importa una mierda a su vecino Por eso que siempre seré el único Cuando ella se me pone pa' mí Se olvida de todo yo la hago feliz Su novio no existe mientras esté aquí Con ese pen, baby, eso es así